hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo saludan mi amor saluden camila y noa el día de hoy van a venir con nosotros a peter piper pizza aquí vamos a comer muchísima pizza y vamos a jugar en todos estos juegos que están aquí a nuestro alrededor pero que no se hable más vénganse vénganse a jugar es porque hoy no tienen clase los niños mi amor ah sí, dame poquita pasta en este plato dame de ésta no, con esa nada más así ándale y tú vean a carla el platote de carla Ricardo fue agarrar nuestra soba y yo voy a aprovechar para enseñarles mi plato vean qué rico se ve esto yo agarré un pedazo de que tiene como alfredo salsa alfredo más o menos esta es pasta alfredo con pasta macaroni and cheese y aquí abajito agarré de la combo que trae pepperoni, trae jamón, trae olivos, también trae estos bell peppers, cebolla y aquí están los platos de camila de noa y de ricardo ¿dónde fuiste mi amor? a agarrar un tenedor pero no lo trajiste como a papi pues yo voy a tener que compartir con él, ¿verdad? ellos están, no sé si se alcanza a ver hasta allá allí se ve ricardo agarrando nuestras bebidas y noa debe de estar por ahí también con él ¿qué hicieron con nuestras bebidas? aquí está, esta es de camila y esta es para ti, para mí, mi amor gracias te traje el powerade 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 as tú, vean pasate, mi amor, allá mis favoritos ¿quién se va a sentar conmigo? yo ok, es que yo pensé que te ibas a sentar allá por eso es que dije ¿quién se va a sentar conmigo? ahora ya tengo mucha hambre, ¿este es el mío? sí, este es el tuyo, ya les enseñé tu plato este para ti ¿tienes mucha hambre, noa? ¿sí? no sé, peleen por el queso, a los dos les encanta ponerle bastante queso a su pizza ¿qué tal Camila? ¿cuál es tu pizza favorita? combo ¿y tú noa? combo con pepperoni ah, pues todas, ¿y tú mi amor? la mía era de pepperoni con jalapeño, pero no había no, no había es que, déjame les explico por qué es que hoy hay muchísima gente entonces los trabajadores no se dan a basto sacan pizzas, pero se van terminando bien rápido entonces, ahorita nos volvemos a formar y volvemos a agarrar mi amor ¿qué opinan de eso? esperemos que ahora sí tengan mucha selección y podamos agarrar de las que de veras queremos porque yo estoy segura que tú quieres eso de pepperoni con jalapeño y hawaiana y también quiero hawaiana ya sabía ahorita vamos a agarrar más Camila ¿no? ¿tú güero? ¿sí? oh, ¿tú quieres postre? ok, ahorita que estos dos no tenían, esperemos que ahorita que vayamos ya tengan bueno está riquísima bueno amigos, yo ahora sí ya voy a empezar a comer a ver por qué como vieron ya los niños se están comiendo y Ricardo también pues yo tengo un café así que yo ya voy a empezar déjame les enseño este pedazo ay mi amor te viniste a volver a formar nos volvemos a formar porque la primera vez no había mucha variedad y ahora sí hay mucha ojalá que llenen este huequito con más también ¿no? sí, verdad pero de perdiz, vean si hay más que la última vez mucho más hay hasta de postre del otro lado esa es la que quiere Camila y no aquí y también allí se ve que están cortando más vean ya terminamos de comer, estaba deliciosa la pizza y ahora venimos a los juegos aquí hay mucha variedad de juegos a Camila y Noa les encanta pueden pasar aquí todo el día si quieren pero yo les tengo una pregunta Camila y Noa ¿trajeron dinero para jugar? no ¿entonces cómo van a jugar? entonces vámonos, nos vamos a jugar vámonos ¿qué? que mi amor, dales dinero aquí cambias los billetes mi amor no, aquí es para los tickets ok, pásale explícanos cómo está el asunto le vamos a poner dinero porque no te borreras para jugar uno da cinco y ya vemos agarren cada quien la mitad Camila y Noa ya tenemos dinero vamos a comenzar con el primer juego que es este que está aquí no sé de qué se trate pero quién le va a echar aquí Camila o Noa ok, échale Noa o tú mi amor, tú échale ahí le echa dinero y a ver qué pasa con este juego dale, 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 dale échale Carla, échale, échale mi amor ahora yo lo hago ahora me toca a mí ve cómo se hace mi amor a ver ahí va la pelota ahí va, ahí va ahí va ahí va igual que yo de modo ahora le toca a Noa vamos a ver si Noa logra con este juego veanlo échale güero échale Noa échale nooo nooo ahora va Camila échale Camila échale, échale que caiga aquí tiene que caer aquí échale Camila échale, échale échale, échale échale, échale nooo bueno ella ganó más que nosotros se adopte coño uno 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 tres Échale Camila, échale Camila. Vean, ahí se va viendo. Cinco. Dale más Camila. Cuidado con las manos nomás. Una más. Ya es todo. De básquetbol. Bueno, no a ver que Diana, porque van a jugar los dos. Eso, échale duro. Duro, más duro. Eso Camila, échale a Noah. Échale a Noah y Camila. Duro. Mira Camila. No, Noah. Se van a regañar, Noah. Mira a Noah, se subió. Duro Noah, duro con todas tus fuerzas. Mi amor, mi amor, ¿tú has jugado a básquet? Yo soy un profesional. Ay, a ver, sí, sí. Oh, sí. Wow. Dale, abuelo, dale, abuelo. Dale, Noah, dale. Dale. Oye, mi amor, yo pienso que no te debes de dedicar a YouTube. Debes de ser un basquetbolista profesional. A ver, a ver, a ver. De reversa. No, hombre. A ver, otra vez. A ver, no, tampoco. Amigos, yo me quito de aquí de Concarla porque me puede aventar algo. Te lo advierto, te portas más, te aviento la chancla. Le pegaba a todos, a todo lo que aventaba le pegaba. Entonces, tengo que tener cuidado con esa chancla que dice Carla. A ver, la chancla presa, ¿verdad, mi amor? La chancla voladora, ¿eh? Esta chancla, ¡púr, sí les puede pegar! Ricardo quiso jugar este para ver si él también puede ocupar mucho los burritos. A ver si tiene buena puntería. Prisa, mi amor, dale. Enséñanos. Pero no la tires. Dale, ahora sí. No, ni uno todavía. A ver. Ni uno, mi amor. Ya se acabó. Este es el vencido, fíjate. A ver, enséñanos. Fíjate, mi amor. ¡Wow! El último fue la vencida. A ver, Noah. A ver, Noah. Yo y Noah queremos a por este. Ok, princesa. Mami ya le puso dinero. ¿De qué es este, Camila? De acá. ¿De qué es, mi amor? ¡Oy! Echa un chorro de agua. Vean a Camila y a Noah. Échenle, échenle, échenle. ¿Está bonito, Camila? ¿Está bonito, Camila? ¿No va? Amigos, solamente nos quedan dos monedas. Vamos a ver en cuál lo echamos. Mi amor, ¿en cuál lo quieres echar? Es uno rápido, te lo metes el que ya las ganas. Vamos, vamos, pásale. ¡Año, año! Yo te sigo. Ahí, ok, échalo, Camila. Son dos, ahí, échalos dos. Los dos a la misma vez. Vean, vean. Allá están, Camila, y Noah y Carla. Una, dos, tres. A ver, ¿dónde cae la pelotita? ¿Dónde cae, dónde cae? Cuatro, nada más. No, es nuestro día de suerte. Hoy no vamos al casino, mi amor, porque no vamos a ganar. Amigos, ya salimos de aquí, de la pizzería. Nada más que me empezó a doler la panza. No sé si por qué comí tanto o qué pasó, mi amor. ¿Qué piensas tú? Yo pienso porque comiste tanto y nosotros casi, o sea, comemos, pero no tanto. Y como cuando vienes al buffet, uno se atasca. Sí, me comí como unos seis pedazos de pizza. Cuando normalmente te comes unos tres, ¿no? En la casa normalmente me comería tres. Pero ahora dijiste, el buffet, le entro. Sí, vamos a comer mucho, mucho, mucho. Qué güero. Ay, Noah, ¿qué es eso, güero? ¿Qué es eso? Unos dientes, un vampiro. Ah, no. ¿Y tú qué agarraste, mi amor? Una pulsera de... De corazón, una pulsera de corazón. ¿Y tú, mi amor? Dulces para los niños. ¿Ustedes gustan? ¿Gustan uno? Dales uno. Ellos quieren este. ¿Rosita o azul? Este para ustedes, amigos. Ahora ya Ricardo está manejando a TJ Maxx. Me encanta esa tienda. Él quiere una camisa y yo... Pero es una tienda de comida, de animales. Es una tienda de ropa, pero al lado está HomeGoods y ahí tienen muchas cosas para la casa. Entonces es vender un poco de todo. Ropa, zapatos, cosas para la casa. Y yo pienso mientras que tú buscas camisas, mi amor. Yo voy a buscar para mí. A ver qué encuentro. Que ya saben cómo voy a las tiendas. No siempre compro. Voy a aclarar. ¿Sí o no, mi amor? Sí veo y eso, pero no siempre. Estás mintiendo. Te está creciendo la nariz. Yo siempre quiero ganar algo para ello. ¿Ya ven? Camila, ella sí. El otro día estábamos cerca del Old Navy. Y me dice, mom, vamos a ir al Old Navy. Le digo, no. Porque, ay, vamos. Quiero que me compres algo. Le digo, Camila, te acabo de comprar. Salió como Ricardo. Yo pienso. Vamos a ver. A ver qué ha encontrado Ricardo. ¿Qué te gustó? Ya vi que harás algo, mi amor. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Y me gusta porque tú haces mucho negro. Mira, traes negro ahorita. Negro, negro. Camila, ¿qué de este? Ay, Camila encontró este? It has crystals and it's skull. A ver, agárralo porque se te ve un pezón. Mmm, de rojo. No, no, mira. ¿Pero qué crees? It's only $20. Pero no te lo voy a comprar, mamá. Porque no te lo mereces. No te has portado muy bien. Tú tampoco, ¿veres? No. Yo no porto bien. Yo no tengo mucho dinero. Ahí, vamos a ver, a ver. Hay muchas camisas y bonitas, mi amor. Wow, esa me encanta a mí. Y nada más vale $12. Bueno, $12.99. ¿Y sabes lo que me gusta? Si te la quieres poner así, o sea, tiene este material. Vamos que no sé qué size es. Que le da otro toque. Slim fit. ¿No dice? A ver, agárramo. Bueno, hay muchas, mi amor. Mira ahí atrás, por si no te queda. No tiene el size. No. Pero sí me gustó esta, está bonita. Tienen muchas muy bonitas. ¿Verdad? Beautiful. Me gusta esta verdecita también. Aquí ya tienes muchas que tienen, esta, mi amor. Tienes varias así de puntito. Pero me gusta este color porque este color es como para el otoño o para la... Ok, vamos a medirnos esto. Para el invierno. Vamos a ver si no engordé mucho con la pizza ahorita. Con la pizza. Tadán, tadán, tadán. Perfecto. Guau, vean nomás este modelo, mi amor. Te van a contratar las compañías para que vayas y les modeles la ropa. A ver. Y se la cree, se la cree. ¿Verdad? Está bonita. ¿Te gusta? Está bonita. Vean, ahí nos vemos. ¿Te gusta o no? Sí, sí me gusta. Aprobado por mí. Esta me la llevo. Siguele buscando, siguele buscando porque se ven muchas muy bonitas. Vean. Diferentes colores. Mira eso. Esa de Larmi. A ver, Noah. ¿De qué es? Es de Flamengo, Noah. Es como cuando vas de vacaciones, así se ve muy tropical. ¿Te gusta o no? Esa también se ve muy bonita. Sí me gusta también. Amigos, ya llegamos a la casa y Camila y Noah corrieron a su cuarto para ver las caricaturas. Ellos ya querían ver las caricaturas. Vamos a pasar a ver si nos dejan entrar. Pero vean, déjenles enseño. Aquí es la sala de arriba en el segundo piso. Casi no salen los videos, pero vean. Se la estoy enseñando. Vean, aquí se ve el barandal y ahí se ve para abajo. Pero vamos a ver si Camila y Noah nos dejan entrar a su cuarto. Camila y Noah, ¿puedo pasar? Sí. Ok. Ábrele, mi amor. Ábrele, Noah. No me abren. Ahí está. Vean, amigos. Pásenle el cuarto de Camila y de Noah. Vean, de este lado está la princesa Camila. ¿Qué haces, mi amor? Estoy viendo la tele, las caricaturas. ¿Y Noah, mi amor? ¿Vaya? Bueno, primero que nos los enseñe Noah, mi amor. El que es el más chiquito y luego tú. A ver, Noah, enséñanos tus dibujos. Noah hizo unos dibujos en la escuela, en su clase de arte. A ver. Yo hice ese. ¿Este qué es, mi amor? ¿Un oso panda? Sí. Vean este oso panda. Qué bonito, güerito hermoso. Y a ver, tú enséñanos tus dibujos, princesita hermosa. Sí. Camilo con este, pero voy a hacer este. ¡Guau, Camila! Están muy bonitos tus dibujos, princesa. Se parece a ti. Este se ve como mami, este se ve como así. ¡Oh, dibujó a Carla! Amigos, ¿ustedes piensan que se parece a Carla? Diles que comenten, mi amor. Comenten. Si se parece a Carla, comente. En este dibujo, según Camila, dice que es Carla la jefa. Este se ve como yo. Este se ve como Camila. Todavía no lo terminas, ¿está a medias? Ok, mi amor. Despídete porque ya se va a acabar el video. Dile, bye, amigos. Bye, amigos. Vamos a decirle a Noah que se despida también. ¡Noa! Despídete, mi amor. Dile, bye, amigos. Bye, amigos. Y los quiero mucho. Los quiero mucho. Y yo voy para abajo para terminar este video. Allá abajo con Carla porque ella se quedó allá. Nos vemos cuando lleguemos allá abajo, amigos. Bueno, amigos. Ya llegamos a la casa. Espero que les haya gustado este video. Mi amor, traen mis camisas para enseñárselas bien aquí. Ahorita, a este lado. Me compré dos camisas muy bonitas como pudieron ver ahí en el TJ Maxx. Ahí me gusta ir mucho porque encuentro camisas más baratas del precio normal, ¿no, mi amor? Vean. Están bonitas. De este lado. A ver, mi amor. Esa camisa me encantó. Como roja, como con flores y todo eso. Sí. Así. Y a mí me gusta usar mucho color negro para que me vea un poco más flaco porque estoy gordito. Estás así. Y esa está bonita también. Bueno, mi amor, despídete. Nos vemos en el próximo video. Camila y Noa ya corrieron allá arriba para ver la televisión porque quieren ver las caricaturas. Y si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y apriétenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un video y que nos sigan en Instagram. ¿Cómo, mi amor? Como los de Amorosco. Y por favor, dejen su like y hagan share este video. Adiós, amigos. Bye. Tengo una familia linda y muy hermosa de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Rami Orozco que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noa. El baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila. Linda, bonita y muy querida. Y ahora llego en tu nombre de la reina. Carla de Amor, Carla de Amor, Carla de Amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos en el próximo video. Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco.